Hola, soy Lorena Barile, flautista, egresada de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario. Muchísimas gracias Marta y a todo tu equipo del ECU por invitarme a participar de este concierto desde casa. Elegí la partitura Elementos del compositor y director español David Gómez Ramírez para Flauta Sola. La estrené este 22 de abril, el Día de la Madre Tierra, y la recibí un mes antes o un poquito más, antes de la cuarentena. Y bueno, cuando comenzó dije, bueno, gracias que tengo la flauta y puedo aprovechar el tiempo para conocer esta partitura. Que ya desde el nombre me atrajo. Le empecé a mandar videos al compositor, después tuvimos dos sesiones con video. Y la verdad que fue un trabajo muy en equipo. Las sugerencias que yo le podía hacer, lo que él quería, cómo fuimos... Bueno, un equipo, lo que representa. La verdad que fue muy enriquecedor y se lo recomiendo a cualquier intérprete para poder aprovechar de poder tocar una obra de un compositor vivo. Bueno, a mí me encantó. Esta obra tiene bastantes elementos de técnicas extendidas para la flauta, como son, bueno... El ruido de las llaves... Diferentes golpes de lengua... De consonantes... Sonidos eólicos... Sonidos eólicos... Sonidos eólicos... Canto... Sonidos eólicos... Y... Bueno, el frulato, que es más... no voy a decir normal y en el último momento de la pieza la flauta quiso tocar sola y ustedes lo van a escuchar esta partitura y esta grabación que les conté fue hecha desde casa y desde casa va esta obra para ustedes esperando que esta cuarentena pueda pasar lo más pronto posible que se invente la vacuna y mientras tanto aprovechemos este momento para todo lo mejor que nos ofrece que es estar con nosotros con la familia con el instrumento somos músicos, somos bendecidos de poder practicar en casa a este tiempo así que bueno, todo mi amor para este momento y muchas gracias por esta invitación que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Gracias.